¿Será Federico Chiesa un rival para la posición de Luis Díaz? Bueno, yo creo que el criterio para que este jugador, Federico Chiesa, que viene del Juventus, que estuvo antes en la Fiorentina, que ganó una Eurocopa con la selección italiana, antes era un talento supremamente cotizado, que quizás no ha podido llegar completamente a su potencial por las lesiones que ha sufrido en su carrera. Pero llega a Liverpool por solo 3.5 millones de euros. ¿Cuál fue el criterio de Liverpool? Comprar a Chiesa, creo que es una explicación bastante sencilla. Es un negociaje. Cuando tú tienes la oportunidad de comprar un jugador que tiene el talento, que sigue teniendo el talento de Chiesa a pesar de las lesiones, por ese precio, creo que siempre lo tienes que considerar. Poniendo a un lado cuáles son las necesidades propiamente del equipo. Porque hay muchos que se están preguntando, ¿qué tan necesario es otro extremo en el Liverpool? Ya tienen a Luis Díaz, ya tienen a Cody Gaspo, ya tienen a Jota y Darwin Núñez, que son nueve, pero que pueden jugar por las bandas, y obviamente tienen a la leyenda del equipo Mohamed Salah. Yo veo a Chiesa realmente como no solo el reemplazo de Salah en cuanto a esta temporada como una rotación, porque realmente ninguna de las opciones que tiene Liverpool en ataque es un extremo propiamente por la derecha. Chiesa ha jugado la mayoría de los partidos en su carrera por la banda derecha. Entonces, ahora digamos el, como se dice en inglés, el backup de Salah es el cambio de Salah, que realmente... El suplente directo. El suplente directo, que realmente no lo han tenido, porque varios jugadores han tenido que reemplazar a Salah jugando fuera de posición. Luis Díaz lo ha reemplazado por el momento. Harvey Elio, que realmente no es extremo, es volante ofensivo. Entonces, eso creo que completa un poquito más la opción de rotación que tiene el Liverpool en ataque. Pero también cuando tú tienes un jugador, ese talento, ese precio, y encima juega todas las posiciones que juega Chiesa. Chiesa te juega por la derecha, te juega por la izquierda, te juega por la mitad, juega como un falso nueve, juega como un diez, juega como un centro mediocampista. O sea, literalmente, Chiesa te puede jugar casi todas las posiciones ofensivas, Sí, no todos. Entonces, en un equipo como el Liverpool, que a veces la diferencia ha sido entre el Liverpool City y precisamente la cantidad de opciones de rotación que han tenido. Y obviamente el Liverpool ha visto sus temporadas derrumbadas por las lesiones precisamente en ataque. Yo creo que siempre sirve un jugador como Chiesa. Y realmente no pierdes nada, porque ¿qué son 3.5 millones para el Liverpool? Es casi lo que se ganó el Liverpool con un porcentaje de venta que recibieron por la venta de un jugador, Dominic Solanque, que se fue de Liverpool al Bournemouth y el Bournemouth lo acaba de vender al Tottenham. Y el Liverpool recibió un porcentaje de esa venta. Entonces, básicamente, no perdieron nada. El porcentaje de la venta que recibieron por Solanque se lo gastaron en Chiesa y realmente hay poco riesgo. Si el hombre se vuelve a lesionar, no va a doler ni tanto futbolísticamente hablando, ni económicamente hablando. Como decía Abel Plata de relojera. Eso es lo que... Yo no creo que Luis Díaz está en ningún tipo de peligro. Incluso, incluso, si ustedes analizan la manera que ha utilizado Slot en poco tiempo a Luis Díaz y la manera que la prensa y el mismo Slot habla de Lucho, yo creo que ha quedado claro que Luis Díaz es fundamental para la manera de jugar del técnico. Es un fijazo en el equipo. Y bueno, el tema de Chiesa, recordemos que Barcelona lo tenía también tanteado y el hombre aparece en Liverpool. Bueno... Es que lo preocupante, Mateo, es el tema de las lesiones. Pero ¿quién tiene plata? De las lesiones. Es la preocupación o el tema de Chiesa. Porque el talento, nadie lo puede ignorar, sino que las lesiones que no han permitido que el jugador crezca en el fútbol como uno pensaba, porque era de los jugadores a mirar después de la Eurocopa que realizó. Bueno, parecía que ese era un jugador sin techo en cuanto a su potencial y las lesiones le pusieron techo. Pero lo último que quiero decir, Karina, como un Dybala o muchos jugadores, pero lo último que quiero decir sobre este tema, Karina, y estoy ya entrando en teorías conspiratorias, yo creo que hay una guerra fría entre el Liverpool y el Barcelona. Hace rato. Hace rato. Total. Y este episodio con Chiesa es otro capítulo. Desde Luis Suárez. Desde Luis Suárez. Sí, Luis Suárez. Incluso desde Mascherano. Porque hubo varios años donde el Liverpool, no, el Liverpool, el Barça, perdón, le quitó varios talentos a Liverpool. Le quitaron a Mascherano. Le quitaron a Suárez. Y después le quitaron a Coutinho. Entonces, la impresión en ese momento era que el Liverpool no podía competir con el poder financiero y un club tan poderoso como el Barcelona. Bueno, los papeles ahora se han volteado. El que no tiene plata, el que no tiene esa capacidad de jalar talentos cotizados, ahora es el Barça y ahora el Liverpool no sufre tanto eso. Entonces, yo creo que al Barcelona le duele, le duele que la dinámica haya cambiado. especialmente teniendo en cuenta la forma que el Liverpool eliminó al Barcelona con esa famosa remontada en quizás lo que se podría decir que fue la última oportunidad real que tuvo Messi para ganar una Champions League con Barça. Fue ese año. Entonces, todo eso hace que haya mucho resentimiento, yo creo que, en Barcelona para el Liverpool. ¿Y qué pasa? El Barcelona que está muy limitado financieramente, económicamente, incluso tan limitado que tuvieron que especulan a algunos inventar una lesión para este jugador Thomas Christian. Así, el nuevo fichaje Dani Olmo podía entrar al roster. Eso es todo un escándalo en España. Y la salida le aumentaron el tiempo de lesión. Y la manera que el Barcelona ha tratado de picarle el ojo a Luis Díaz para incomodarlo y forzar el fichaje y todo. No, y para dañarle el oído. Entonces, ¿ahora qué pasa? Porque Luis Díaz siempre admiró a Barcelona. Barcelona iba a tomar el mismo riesgo con Chiesa que lo está haciendo el Liverpool porque presupuesto limitado tiene ese punto 5 millones excelente negociazo para el Barcelona. El Liverpool entra y se lo quita. Ahora, ¿qué hizo el Barcelona? Uno de las jovias en cuanto al Liverpool de talentos jóvenes es un mediocampista español, español serbo, creo, Stefan Bacitic. Stefan Bacitic tenía prácticamente arreglado un préstamo al equipo Salzburgo de Red Bull. ¿Ok? Donde está el ex asistente de Klopp Pep Linder. Era la mano derecha del Klopp. ¿Qué ahora está tratando de hacer Barcelona a raíz de Liverpool quitarles a ellos Chiesa? Ahora ellos están mandando una oferta de préstamo por Bacitic con la opción de compra de 30 picos. Es como que es una guerra fría y ellos se están ahí dando puyazos y bueno, yo creo que esto va a continuar delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!